¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Disomnia. Bueno, habíamos vencido a la reina. Estábamos aquí en la iglesia porque tenemos que volver al exterior. Bueno, tenemos que salir al exterior de la ciudad, ¿vale? Entonces, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. A ver, por aquí parece que no puedo ir, con lo cual vamos a ir. Vale, ahí arriba hay un zombie. Estoy muy mal de vida. Prefiero gastar balas. Uy, mira. Me he gastado una de más, por idiota. No sé qué tal iré. Voy sin gotiquines, voy sin nada, tío. Estoy hecha una mierda. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hostia! Ahora sí que me he quedado a toque. Pensé que ya se murió la perra esta. ¡Eh! Vale. Vale, pues vamos a seguir las carreteras. Porque, a ver... No, ahí no puedo entrar. ¡Quita, coño! ¡Zombis asquerosos! ¡Zombis asquerosos! ¿Puedo ir por arriba? No me gusta. O por la derecha. Vamos a seguir la carretera. Venga. ¡Eh! ¡No! ¡Kirita, cariño! ¿Qué haces? Quiero ir a esa puerta de ahí. Pues va a ser que no. ¡Eh! ¡Quieto ahí! Voy a ir por aquí abajo. ¡Ah! ¡Mierda! A ver, no me pueden tocar porque estoy súper tocada de la batalla contra la reina y no tengo... No, es que antes la cagué, ¿vale? Y me perdí y entonces pues volví. Porque fui para la escuela y no tenía que ir a la escuela. Entonces es este. Es el archivo 28. A ver, la cosa está en que... Perdón. A ver, a ese lo voy a matar porque se me da todo el miedo. Porque está muy mal puesto ahí. Entonces vamos a ver. ¿Y ahora por qué no se muere de cuatro? ¡Coño! ¡Qué tongo! Yo prometo que algún día llegaré. No me la juego ya más. Porque así estoy a dos golpes. Prefiero estar a dos golpes, obviamente, que a uno. Y de los zombies que haya por aquí voy a pasar como de la mierda que son. Vale, ahí no puedo entrar. Te hago la pirula. A ver, ¿esta casa de quién coño es? ¡Ay, el perro! Esto es para la chica, creo. Lo siento, pequeñín. No puedo llevarte conmigo. Ah, no. Jolín, ¿por qué? Seguro que no se hace buena compañía. No tengo ni idea de quién es... ¡Ah, vale! ¡La mapa de la zona residencial! ¡Qué guapo! Me quedó Tocani, yo lo siento. No, será esto anterior. Será esto, quizás. No, esto es el Palacio de la Reina. Pues vamos a ver dónde está el mapa de la zona residencial. Salt Lake School, ¿no? Esto no lo quiero. ¡Oye! ¿Palacio de la Reina? Tampoco. ¿Estaré ciega o qué? ¿Qué es esto? La Reina de Queen. La Reina no sé qué, no sé cuál. Sí, muy bonito. ¿Esos son partituras? Pues no tengo nada más, me han tocado. Voy a volver a meterme. No vaya a ser que es que no se hubiera actualizado. Porque en objetos no está. Esto es Salt Lake School. Esto no me sirve. Y esto no son mapas. Esto es el Palacio de la Reina, que tampoco me sirve ahora. ¿Y esto qué es? Oscuridad. Pues chachi. No, no lo tengo, ¿eh? El mapa que acabo de recoger. No sé por qué. Estará bugueado. Ay, el perro. Yo me lo quiero llevar, colines. Anda, sí que te den mucho. A ver, porque yo quiero... Mirar a ver si por aquí puedo encontrar algo. Eh, eh. Esta casa me suena de haberla visto antes. Ah, sí. ¿Quieres explorar, Kira? Es la casa de Ceara. ¿Estará blanca por aquí? Quiero, prefiero... Tengo que encontrar a Giselle y no sé si abrir. Esta está cerrada. Esta está cerrada. Pero oigo ruidos tras la puerta. Entonces no entres, Kira. Esta está abierta. Ah, vale. Esto es donde estaba la... Donde estaba la fiesta de cumpleaños a la que estaba invitada Giselle, ¿verdad? Creo que esto es la casa donde estaba invitada Giselle. Sí, yo creo que sí. Vale, pues vamos a buscar por aquí, ¿vale? Vamos a empezar a buscar por aquí. Vamos a ver. Que sí, que sí. Que eres muy feo. Anda, mira. Y podré cruzar para... Ostras, una tele. Es un partido de fútbol. Brasil 1. Alemania 7. Menudo baño les están pegando. Supongo que no sé qué. Sí, que no es momento de ver fútbol, Kira. Corazón. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Seguramente habrá una forma de hacerlo, ¿sí? No quieras ver luces donde solo hay sombras. Con lo que me estresan estos juegos estoy yo pa' puzzlecitos. No te vas, no te vas, Kira. Pues me parece que desde estas casas no puedo. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Ahí hay un zombi que no me hace ninguna gracia. Nada. A ver. Yo diría que esta es la casa en la que estaba Giselle, ¿no? Donde en el cumpleaños. Esto es la casita de cumpleaños. Las escaleras se rompieron cuando... Vale, sí. Esto es el principio. Ok. Ok. No pasa nada. Mierda. Está cerrada. Vale, Kira. Tranquila. A ver. Madre del amor hermoso. Cualquiera se mete aquí. Aquí yace una hermosa novia. Si la ves, regálale todos los cumplidos que tengas para ella. Ten también en cuenta que a veces incluso el mayor de tus cumplidos puede sentarle mal. Casi como que me voy, ¿sabes? No molestes a los que duermen. No, no, no te preocupes. Que no molesto a los que duermen. ¡Hala! ¡Descansad, eh! ¡Buenas noches! Esto está cerrado. Voy a ir por abajo. La verdad es que estoy más perdida que un pulpo en un garaje. Pero bueno. Barrio residencial. Canto bien, ¿eh? Cuando me lo propongo. ¡Ah! Me dio, hijo de... Putifar. ¿Dónde habrá una máquina expendedora? Buah. Me petan. Dios. Me van a violar. Ven, bichín. Vale, ese a cuchillo y sin hacer el mono. Please. No, a cuchillo no. El machete mejor. ¡Chilla! Perra. ¡Sal! ¡Qué guarro! ¡Venga! Americana no sé qué. Está cerrada Cali Canto. Cali Yuto. Vale. Perdón, los nervios. La presión. A ver. Vale, aquí puedo entrar. Uf, qué mal rollo. No puedo abrirlo. Seguramente habrá una forma de hacerlo. No puedo abrirla. A ver, ¿algo puedo abrir? Please. Esto. Esto. Casa del cazador. He guardado en ese cofre dorado un par de objetos de gran importancia en mi vida. Pero conseguir abrirla no será fácil. Tendrás que convertirte en un auténtico cazador. Cuando caces a las tres bestias que yo he descubierto, podrás coger lo que hay en el cofre. Para ti. Buena suerte. No puedo abrir el cofre. Ni lo abrirás, Kira. Si hay que cazar a tres bestias, debete tú saber dónde. Ni lo abrirás. Cariño mío. ¡Ay, qué susto! ¡Hijo puta! Perdón. Yo sé que hablo muy mal, ¿eh? Cuando esto. Pero es que me dan unos sustos horribles. ¡Muere! Es que no me la puedo jugar. Estoy hecha una porquería. Estoy sudando, ¿eh? De los nervios. Mi piso. Hombre, bueno, mira. Vamos a guardar en tu piso. Por lo menos estaríamos más cerca, espero. Hogar dulce... ¡Abril! Kira, estás aquí. ¿Qué haces en mi piso? ¿Estabas buscando a Giselle? Quiero traer de vuelta a Marth. Y necesito tu sangre y la de Giselle. Solo unas gotas, no pienso haceros daño. Yo... Te debo una disculpa, Abril. Tenías razón cuando hablamos antes. Perdí la fe con los años. Me volví tan escéptica con la idea de traer de vuelta a Marth que oculté por completo ese sentimiento. Pero he aprendido mucho con lo que he visto con disomnio. Aunque no sea fácil, quiero volver a intentarlo. Quiero volver a verle. Y deseo con todo mi corazón que podamos formar una familia completa. Deseo poder ver cómo se iluminan los ojos de Marth al enterarse de que tenemos una hermosa hija. Giselle merece tener un padre, tanto como yo un marido. Y tú un hermano. Sé que lo que ha pasado en la iglesia ha sido fruto de tus dudas sobre mí. Pero encontraré la forma de demostrarte que yo no fui quien mató a tu hermano. ¿Cómo puedo saber si no me mientes? Porque disomnio solo juega con nuestras inseguridades. Te mostró imágenes falsas creadas por tus miedos. Igual que hizo conmigo. Pero aún así, realmente disomnio me ha mostrado algo importante sobre mí. Siempre he visto honestidad en ti. Pero, ¿cómo pude creer en ti antes que en mi hermano? Yo he sido igual que tú, Kira. Igual de escéptica. Y yo también merezco ser castigada de la misma forma que el resto de la ciudad. ¿Qué estás diciendo? Voy a buscar a Blanca. La mataré y así os liberaré de disomnio. ¿De qué estás hablando? Una vez lo haga, cogeré la sangre para salvar a Marth. Tanto si quieres como si no, Kira. ¿Eres consciente de que Blanca es parte de Giselle? Es la única forma de escapar. Sé que tú no podrás hacerlo porque en cierto modo es hija tuya. Es por eso que lo haré yo. Abril, cuando comienzas a culparte por errores que no has cometido, no hay vuelta atrás. Lo sé. Abril. Yo ya he caído en ese pozo. Pero no pienso dejar que mi mejor amiga se torture de esa forma. Posok. Alas, vamos a salvar a... A... A Abril. Dejadme respirar un segundo, por favor. Vale. Voy a guardar por si aca... Y vamos a seguir un poquito más, ¿eh? Estamos en la recta final del juego, yo creo. Habitación de Kira... ¿Qué es esto? Ataque. Pronto descubrí que el secuestrador no era más que mi propio hermano. Vale, Debris. Al parecer mi familia me había ocultado durante todo este tiempo el hecho de que tuvieron otro hijo antes que yo. Y al parecer este tomó eso como una venganza contra mí. Supongo que no lo puedo culpar. Aún así, no pensaba dejar que ese tipo me hiciera lo mismo que a Sharon. Me marcharé de aquí sea como sea. Fragmento de Debris número 7. No sé si nos hemos saltado 25, pero bueno. Dentro de poco amanecerá. Mi armario de ropa. Pues bien, bueno, estamos a uno de vida. No habrá algo en la nevera para curarnos. No, no se le ocurrirá a Kira. Tener agua fresca. Que el agua fresca es sanadora y purificadora y me cura. He guardado, ¿verdad? Bueno, por si acaso, pues vuelvo a guardar. A ver, Kirita. Vamos por aquí. ¡Ay, qué susto, hijo perra! ¡Dios! ¡Me mata! ¡Me mata! Yo me olvido de que existen los zombies y esas cosas. Buscar a Giselle. Hola, guapo. ¡Mierda! Menos mal que acabo de guardar. Iba a mi pedo y eso es lo que pasa. Por ir en tu pedo. Sin mirar para nada más. Que sí, que sí. Todo lo que tú quieras, campeón. Feo. Aquí un chillón. No, aquí no. Está en esta. Ven aquí, guapetón. Ah, vale. Y este muere antes. Me encanta. Le he debido de dar en la cabeza. Headshot. Me encanta cuando mi cuchillo atraviesa a los enemigos. Es orgásmico. Orgásmico. Ganas de matar aumentando todo el rato. A tomar por... ¡Etole! Ahí te quedas, guapo. Cuidado con los chillones. Cuidado con ese. Venga, haciendo eses. ¡Vamos! Esta es la casa donde estaba Giselle. O sea, bueno. Donde el cumpleaños. Voy a ir aquí. No. Esta no es. Ahí no parece que haya un cumpleaños, ¿eh? ¿Será esta? No. Porque está cerrada Calicanto. A ver, Lira, Kira, The Four. ¿Era esta? No. ¡Mierda! Está cerrada. Era esta. Esta sí. ¡Ahí está, pequeña mía! ¡Giselle! ¿Mamá? ¿Estás bien? ¡Sí! Te he estado buscando, mamá. Yo también te he estado buscando, mi vida. Siento haberte dejado sola, Giselle. No volverá a pasar. Te perdono, mamá. Hoy he aprendido muchas cosas. Aunque haya pasado mucho miedo a veces. Siempre estás muy triste, pero ahora sé por qué. Disomnia me lo ha enseñado. No tienes por qué pedirme perdón, mamá. Ya te he dicho que te perdono. Gracias, cariño. Pero... Se acabó eso de estar triste. No merece la pena estar tristes. He cambiado. Mamá. ¿Qué pasa, cariño? Presiento que algo muy malo le va a pasar a Blanca. ¿Sabes quién es Blanca? Bueno... Disomnia me explicó que era como mi hermana. Algo así. Pero está en peligro, mamá. Tenemos que encontrarla. Tienes razón. No dejaremos que le pase nada malo. Está escondida en su casa. No está muy lejos. La casa de Ceara. ¡Vamos, mamá! ¡No! ¿Dónde vas tú sola? ¡Giselle! Esta niña es incombustible. Pues a la pa' casa de Ceara, ¿no? ¿En ese mismo instante, en otro lugar? Blanca. Esto... No está bien, Disomnia. ¿Qué ocurre, Blanca? Es que... Yo no quiero estar sola, pero... Al ver lo que está pasando ahí fuera... Disomnia. Quiero que pares esto. ¿Prefieres vivir sola antes que ver sufrir a los demás? Sí. Aunque no quería vivir sola. Tienes un corazón muy noble, Blanca. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? ¡Giselle! ¡Kira! ¡Abril! Ellas me han enseñado que cuando uno se siente solo no debe desesperar. Si quiero volver a sentirme querida, tengo que ser yo la primera que ponga de su parte. Los humanos nunca dejáis de sorprenderme. Sois capaces de lo mejor y de lo peor. Vuestra fuerza de voluntad es admirable. Entonces, ¿seguro que renuncias a tu deseo? Si es así, yo desapareceré. Y la maldición también. Lo tengo decidido. No puedo beneficiarme del dolor de otras... ...personas. Sea así, entonces. ¡Te encontré! Había venido con la intención de matarte, Blanca. Pero al pensarlo dos veces, he caído en algo. ¿Abril? ¿Qué te pasa? Disomnia es una criatura capaz de conceder cualquier deseo. Si el deseo es suficientemente fuerte y la persona le ofrece su alma. Disomnia, deseo tener el poder para traer de vuelta a Mars. ¿Abril? ¡Calla! Si no te entrometes, prometo no hacerte daño. ¡Abril! ¡No lo hagas! Blanca. No existe ninguna solución fácil. Ofrecer tu alma no es la solución. ¿Eres consciente de que todo esto ha empezado por tu culpa? ¡No me vengas a dar lecciones de moralidad! ¡Estoy decidida! Pero... ¡Abril, no! Disomnia, por favor, no le hagas caso. Lo siento, Blanca. Yo solo cumplo los deseos de aquellos que realmente ansían algo. Tú has renunciado a tu deseo. No me queda otra alternativa. Corre, Blanca. Antes de que sea demasiado tarde. ¡Amai! Bueno, chicos. Pues yo sé que se queda interesante. Pero lo vamos a dejar aquí. Yo tengo que encontrar algún sitio para curarme. Porque esto es horrible. ¡Bebe agua! No bebe nada, nada. No me puedo curar. ¡Oh, lloro! Bueno, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí. Porque, bueno. Se queda muy interesante. Pero ya llevamos 25 minutos. Y tenemos que parar. Así que... Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Un pequeño floreo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puto susto, Dios! ¡Y eso digo yo! ¡Sal de ahí! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.